Casa de venta, tres cuartos, dos baños, con garaje. Esta casa hay que hacerles unas reparisoncitas, unos tallitos, pues no son muchos. Están pidiendo 98 mil dólares por esta casa. Es una casa de 1.700 pies cuadrados. Esta es la primera pieza, le falta aquí el piso. Esta es la segunda pieza. Le falta también el piso, este es el baño social o el segundo baño. Esta es la cocina, tiene sus ventiladores, tiene una pintura muy fea pero se le puede cambiar. Esta es la pieza principal con el clóset, tiene piso de cerámica. Este es el vecino, de la parte de un lado. Este es el otro vecino, de la parte del otro lado, porque tiene tres esquinas. Este es el barrio, es un barrio muy bueno, es un barrio seguro, tranquilo. Este es el segundo baño, el baño de la pieza social. Y este es el clóset de la pieza social, que también le falta el piso. Tiene tres cuartos y este cuarto adicional, es un cuarto adicional como una especie de oficina. Este es el palo de papayo, miren las papayas. Aquí está la cocina, aquí es la nevera, la acabadora. Aquí está la laundry. Y este es el garaje. Este es el garaje. Cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-60-17. Acuerde que estas casas duran muy poquito tiempo. A veces me llaman de esta casa a los cinco años de hacer este video y me dicen, oiga, esa casa que usted vio, ya la vendimos hace cinco años. Estas casas duran muy poquito. Sergio Jaramillo, 39-645-60-17. Muchas gracias.